Es una travesía náutica que va recorriendo el fin de Uruguay, en la parte, en la falla, donde se producen los saltos de Mojona. Bueno, ¿qué nos puede contar acerca de este servicio? Es un servicio que se brinda todos los días, siempre y cuando el salto esté visible, para lo cual siempre recomendamos comunicarse con las redes, tanto sea del Ministerio del Servicio de la Provincia como de la Cooperativa, donde informamos todas las mañanas si está visible o no. Si está visible, pueden habitarse al parque, de 9 y media a la mañana, a 4 y media, se están realizando las travesías náuticas. ¿Cuántas embarcaciones operan en este momento? ¿Cuánta capacidad tiene? ¿Cómo son? Para los que no la conocen. Bueno, la travesía náutica dura entre 15 y 20 minutos, la gente va sentada, tiene cada una capacidad para 10 personas, pueden tomar fotografías. Como es la única forma de ver el salto, la idea es que puedan contemplarlo, pero además tomar imágenes. Y, en general, depende la demanda, sea fecha de temporada baja o temporada alta, es que hay más o menos embarcaciones. Por último, pregúntate si van a participar mañana en la ronda de negocios y con qué expectativas. Sí, muy buenas expectativas. Hay mucha gente que está interesada por el desconocimiento del atractivo. Los atractivos nuevos están emergiendo, digamos, la gente quiere empezar a conocer cosas distintas y, a su vez, que no estén tan hacinadas de otros turistas, ¿no? Entonces, estos destinos están en crecimiento. Así que tenemos muy buenas expectativas para mañana.